¡Generando éxitos y más éxitos! ¡Es tu orquesta folclórica! ¡Guventud, engreídos! ¡Zorros de Guasicancha! ¡Huancayo, Perú! ¡De la mano! ¡Con ovnis, traducciones! ¡Siempre adelante! ¡Jorge Chambergo Porta! ¡En la dirección! ¡Mauricio Mesa Coronel! ¡En la subdirección! ¡Carlos Chaco Apariona! ¡Qué tal! ¡Qué tal maestros! ¡Siempre por siempre! ¡Pedro y Aranga y esposa! ¡Damiana Barrio Nuevo! ¡El hijacita Charanga! ¡Siempre en Pumapata! ¡Siempre mostrando elegancia! El Zambrosa Julio Santos Caguana Tacuna mi esposa Germen Serrón Nojosa Y su pequeña Ailí Pilar Por el comercial Jaren Ahora sí, ahora sí Roberto Cano Pomayay esposa Bárbara Pomayay E hijos Siempre en las alturas De Patacancha Y tú que dices Cipriano Yaranga Y esposa Tomasa Coquil Así llegamos Aguayacupio Aguayacupio Échala, échala Así, así Marino Diego Ignacio Y su linda esposa Para Yaranga De hijos En las alturas De Pampacancha De Pampacancha Una cervecita helada Para brindar Y su linda esposa Y su linda esposa Siempre bailando Con la orquesta Juventud De engreídos Zorros Moviendo la cabecita Así se baila Así se baila Eduarda Coronel E hijos Siempre En Piqui Pampa Cleofeo Gera Y nos goza Siempre Por Lázaro Pata A bailar Y a gozar A bailar Lázaro Pata A bailar Y a gozar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar ¡Ja, ja, 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 ja! Derrama bendiciones Desde el cielo, Jacinta Ramos, para tu esposo e hijos y familiares. Para que te mueras de envidia, son los santiagueros del momento, la orquesta folclórica, juventud, engreídos, zorros, eguacitancha, huancayo. ¡Gracias por ver el video!